Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuárez TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Felipe Ochoa, líder de los porcicultores de Querétaro, comentó para Porcicultura.com que las estrategias federales para combatir la inflación no han dado resultado y solo han servido para afectar a los productores a través de las importaciones desmedidas. También platicamos con Manuel Santini, presidente de los porcicultores en Sonora, quien nos adelantó que se está buscando establecer mesas de trabajo con las autoridades para atender los diferentes retos. Su carne adquirió la planta procesadora de carne de cerdo de Vianza Alimentos en Tlaxcala, esto con el objetivo de aumentar su producción cárnica e impulsar al sector porcícola de la región. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, entre enero y marzo, las exportaciones mexicanas de carne de cerdo se contrajeron en 20%, principalmente por la nula demanda en el mercado chino. Granjas Carroll invertirá 550 millones de pesos para optimizar los procesos productivos de su planta procesadora de carne de cerdo, además de impulsar su proyecto de potabilización de aguas residuales. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.